y qué tal azules cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo de azul hasta la muerte como lo estarán viendo en el título este es el destino de jonathan rodríguez con cruz azul cruz azul le pone precio a jonathan rodríguez el cabecita seguiría a china así es azules jonathan rodríguez emigrará a china la máquina tiene una oferta formal de un club de china y analiza vender al uruguayo tras su indisciplina para los que no supieron jonathan rodríguez se salió de la concentración del partido del sábado y se fue a una fiesta luego del escándalo generado por un polémico vídeo donde jonathan rodríguez está enfiestado vistiendo el uniforme de concentración de cruz azul la directiva de la máquina estaría estudiando la oferta que tienen por el cabecita rodríguez desde un club del full chino el cual estaría ofertando solamente 6 millones de dólares por el uruguayo de acuerdo al reportero periodista carlos córdoba cruz azul no estaría dispuesto a dejar ir al cabecita rodríguez por menos de 10 millones de dólares por lo tanto que estarían esperando una contra oferta del club chino al cual podrían sumarse otra proveniente de la misma liga oriental que les parece ustedes azules estaría bien que le dijeran eso a cabecita que salga del club mejor por su indisciplina porque eso dio a entender que no le importa el club o sería otro error de la directiva dejar ir a jonathan rodríguez no olviden suscribirse darle like y activar la campanita esto esto es azul hasta la muerte bye y 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